Bueno, los primeros temas que hemos tratado de mayor importancia para Río Turrio es el tema de seguridad y salud. Dos problemáticas que hemos vivido en este último tiempo. Seguridad, muchos hechos delictivos han sucedido en Río Turrio, lo cual le he venido a plantear algunas necesidades que tiene la Comisaría de Río Turrio, como los móviles, como rápidamente también invertir en solucionar la problemática que tenemos con las cámaras, que si bien hay cámaras en Río Turrio no funciona ninguna por la falta de mantenimiento. Y también, bueno, problemas de salud de Río Turrio que constantemente siguen faltando insumos y un poco también la realidad de gestión por parte del director del hospital. Y también cambiar algunas cosas al hospital de sistema, de sistematizar un poco lo que es para sacar turnos, que es lamentable el sistema que están usando. Por ahí hay embarazadas que tienen que esperar muchísimas horas y por ahí no consiguen turnos. Son dos problemáticas, ni hablar de la falta de diferentes especialidades que hay en Río Turrio. Le he pedido también a un oftalmólogo, que si por favor podía mandar uno rápidamente, porque no hay. Entonces, bueno, trabajar en esa problemática que por ahí vemos constantemente que llegan especialistas y se van, y darle una solución pronta a eso, que es lo que más me preocupa. Hemos charlado también un pedido que le ha hecho el Club Andino, en el cual también venimos a solicitarles que le ceda todo el funcionamiento del Club Andino, en la autoría Mina 1, que bueno, es algo que por ahí hoy lo tiene la provincia, que depende de provincias, pero quienes lo manejan es justamente el Club Andino y que creemos que es justo por ahí que lo tengan ellos. Y después hemos hablado de las diferentes problemáticas y la coyuntura política que hoy atravesa nuestra provincia, los cuales lo tienen muy preocupado, porque vemos que por ahí donde se quiere dar solución hay muchos impedimentos, y obviamente creemos que hay que darle rápidamente una salida que hoy no se ha encontrado. Esencialmente, bueno, desde la Cuenca de Caraburífera, donde ha habido muchos planteos, ustedes inclusive han hecho una denuncia en contra del Intendente Masú por defraudación e incluso malversación de fondos. Sí, así es. Nosotros venimos reclamando hace un año y tres meses que Masú rinda las cuentas, no lo digo yo, sino la acordada 54, la ley 55, también la ley de finanzas 1362 y la Constitución Provincial, donde marca claramente que él tiene que enviar los fondos mensualmente de ingresos y egresos. No lo ha hecho, por lo cual hemos decidido después de 12 pedidos que le ha realizado el Tribunal de Cuentas, hemos decidido ir a la justicia y también porque justamente ha alquilado, ha cedido a un privado la hostilidad de la frontera sin autorización, en este caso, del Consejo Liberante, lo cual nos parece un despropósito y nos parece poco claro. Así que han sido uno de los temas que hemos charlado y discutido también con el Gobernador. ¿Ha habido alguna respuesta a la denuncia que hicieron ustedes ante la justicia? Mirá, lo bueno de esto es que la justicia dio curso, próximamente los van a invitar a que ratifiquemos la denuncia con el Consejal Pais y ahí ya pasamos a ser creyentes, lo cual es importante seguir con esta investigación y que investiguen y obviamente le exijan la información al Intendente Municipal porque nosotros entendemos que está cometiendo un delito, que está infringiendo la ley y nosotros queremos que realmente la justicia lo castigue porque hace un año y tres meses que no rinde las cuentas. Bueno, desde el Tribunal de Cuentas de la Provincia, el vocal por la minoría hizo similares imputaciones respecto de la no presentación de documentación por parte del municipio de Río Turbio. Sí, ha quedado claro que es el municipio que más adeuda documentación, lo cual queda clara también que la denuncia que nosotros hemos realizado es justa y queda claro que Mazu no está cumpliendo con la ley. Nosotros en la primera sesión esperábamos un balance del Intendente Municipal pero lo único que ha llevado es un mapa conceptual diciendo he gastado 200.000 pesos en comprar unos equipos y he recaudado 11 millones de pesos en impuestos, pero en realidad las cuentas no son claras y nosotros, como te decía, como concejales tenemos la obligación de controlar el Ejecutivo Municipal y él como Intendente tiene la obligación de cumplir con la ley y enviar los números del Consejo Deliberante que no lo está haciendo.